¡Muy buenos días a todo el Perú! Ampliación de Noticias, edición de hoy sábado 13 de mayo. Iniciamos aquí las entrevistas, también el análisis de los temas que están en agenda a nivel nacional. Jorge Turpo, les saluda desde Arequipa. Vamos a conversar sobre temas de inversión. Ya sabemos todos, la necesidad de que existe en el país de que se reactive la inversión pública, la inversión privada. Se le impulse, además, dándoles todas las garantías y exigiendo, por supuesto, también que se cumplan las condiciones ambientales, legislativas y demás. Y hay un importante proyecto del cual vamos a conversar en los siguientes minutos con el licenciado Fernando Arce Alvarado. Él es parlamentario andino, presidente de la Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnologías de la Información. Y la Comunicación del Parlamento Andino. Porque hace unos días se realizó en Lima el primer simposio internacional sobre el impacto geopolítico, económico y social del megapuerto de Chancay. Ojo, esto en Guaral, en Lima, 80 kilómetros al norte de Lima. Organizado precisamente por el despacho del parlamentario Arce Alvarado. ¿En qué consiste este megapuerto de Chancay? Se lo vamos a preguntar y nos va a dar los detalles el parlamentario andino Fernando Arce. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Quiero, en primer lugar, saludar. El día de mañana es un día muy especial a todas las madres de nuestro querido país. También saludar a RPP por el 60 aniversario. El Perú se posiciona como principal polo de desarrollo. No solamente en América del Sur, sino a nivel mundial. Bienvenidas las inversiones hacia el Perú, ya que hay un monto de más de 3.500 millones de dólares y 8.000 puestos de trabajo, que va a significar que toda esa zona de Lima, provincias, sea un emporio de generación de fuentes de trabajo que tanta falta hace al país. Hemos desarrollado un simposio en donde han habido expositores respecto a visibilizar al Perú y al mundo todo lo que va a consolidarse en ese megaproyecto del puerto de Chancay. Se firmó un convenio marco entre el gobierno regional de Lima Provincias y la APN, Autoridad Portuaria Nacional, donde no solamente están viendo temas de inversión, sino también temas de acceso vial para poder consolidar y enfrentar el terrible caos terrestre que existe en esa zona. Y de una u otra forma el emporio de Chancay va a ser, como se dijo ese día en el simposio, de Chancay a Chancay. Sí, ¿y en qué nivel se encuentra este proyecto? ¿Está a nivel de perfil? ¿Está a nivel de expediente? ¿En qué nivel se encuentra este megapuerto, el proyecto del megapuerto de Chancay, en Guaral? Yo felicito. Los chinos trabajan muy rápido, trabajan para ayer. Este megapuerto debe estar culminándose en la obra el próximo año. La gente que vive en esa zona está muy ansiosa de recibir capacitaciones, y es por ello que hemos corrido en la firma de ese convenio para que haya capacitaciones en todo lo que respecta a la vinculación de la mano de obra no calificada y la mano de obra calificada, que haciendo un cálculo son más de 8 mil puestos de trabajo. Claro, ¿es una obra que ya está en desarrollo y que no ha tenido mayores inconvenientes, digamos, en este proceso? No, están en buenos datos en el tema ambiental, en el tema de los expedientes, y sobre todo está generando bastante movimiento económico en esa región. Usted ha hablado del impacto geopolítico, también el impacto económico y social, indudablemente, pero en el país también hay proyectos de otros puertos, por ejemplo, en el sur, en Tacna, si usted conoce, hace muchos años, décadas, incluso desde que ellos hicieron el plan Basadre, que es un plan de desarrollo de la región Tacna, y el impacto de relación internacional con Chile, por ejemplo, ellos fomentan o quieren que en algún momento se construya el puerto Grau. Esos proyectos también se pueden impulsar, digamos, hasta qué nivel se debería tomar interés como una cuestión geopolítica, atraer la carga de Bolivia y también del intercambio comercial que llegue en estos momentos a Chile, básicamente, y que al no tener un puerto como el Grau en Tacna no se puede atraer esa carga. Necesitamos apostar por el despegue económico. El Perú necesita más inversión. Bienvenidas las inversiones. Bienvenidos los megapuertos, los megaproyectos. Lo de Tacna debe darse. Esperamos la decisión política del gobierno. Hago un llamado a los diferentes congresistas, autoridades, para poder tener una mesa de trabajo, para que se pueda analizar todo lo que corresponde al despegue económico del Perú. No solamente podemos hablar del puerto de Tacna, también del puerto de Pucuzana y los diferentes lugares donde la población, lejos del caos que se está viviendo, necesita trabajar, necesitamos impulsar el trabajo. ¿Cuál va a ser el modelo de administración del puerto de Chancay? ¿Es un modelo público-privado? Explíquenos, por favor. Sí, justamente la administración del puerto de Chancay la está trabajando una empresa que ha ganado la licitación, si no me equivoco es Cochco, pero de antemano para ello se va a realizar un próximo evento, próximamente en tres o cuatro semanas, donde se verán esos detalles con las diferentes autoridades. Se empieza a convocar a los diferentes ministerios, al Ministerio de Energía y Minas, porque en esa zona también falta la electricidad, al Ministerio de Ambiente, para poder consolidar bien todo cómo va el proceso, y por otro lado también la voluntad política que debe haber del Ejecutivo. Bien, este puerto va a ser para todas las actividades, va a tener alguna labor específica. Digamos que hay unos puertos como el Matarani en Arequipa, que por la condición de ser el puerto natural del Corredor Minero del Sur, se ha especializado en temas de minería. En el caso de Chancay también será un puerto, ¿con qué características? Lo que sí hemos podido resaltar es que este puerto va a ser de transporte marítimo cien veces menos contaminantes del transporte terrestre, y por ello de antemano vamos a realizar esa mesa de trabajo para poder consolidar los detalles del impacto ambiental y sobre todo de los objetivos políticos, los objetivos económicos que necesita el país. Muy bien, parlamentario Andino, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, darnos algunos alcances de esta importante inversión que se hace en Guaral con la construcción del megapuerto de Chancay. Gracias, quiero aprovechar también para el día 2 de junio, estaremos llevando un evento grande de seguridad ciudadana en el convenio, en el museo de, perdón, en Chorríos, en la Escuela de Guerra sobre el tema de seguridad nacional. Necesitamos enfrentarnos y sobre todo necesitamos apoyar al tema de seguridad donde queremos tener la receta Bukele. Muchas gracias. Ah, muy bien, muchas gracias, conversaremos más adelante de este tema también con el licenciado Fernando Arce Alvarado, parlamentario andino. Regresamos en breve con más aquí en Ampliación de Noticias, estás escuchando RPP, la voz de todo el pelo.